Ya nos está escuchando para YouFantasma, mi compadre, para Yandira González En esta bonita noche, señoras y señores Creo que sí, creo que sí La presencia musical de Sonido Auténtico de Sentinela, Ángeles, California En ausencia del pinche Macerlobo Que tuvo que hacerse el papá Nicolau, por ahí nos dijeron, ¿verdad? Segundo aniversario está confirmado, mi compadre Macerlobo, segundo aniversario Saludos al champulín de parte de Pamela Dice, para el Torres y el Tom, desde Juárez, creo que sí Vamos a dar inicio a esta noche Y con este tema queremos ayudar a mi compadrito El Gordito Sí, señor, el famosísimo Charmin de aquí de Los Ángeles, California Y toda la combinación del sabor, el tema que nos dice Vamos a los machiquiquiqui blancos Porque se prendieron las velas En México lindo Vamos, caballeros, como me gusta la música de Gerardo Chiquen Y su grupo bacán, algo de la música de la combinación de sabor Y mi compadre El Gordito, el Charmin Este nos dice Vamos a los machiquiqui blancos Porque se prendieron las velas Sí, señor, perdón el tema En México lindo Que venga la cordial, dice Aquí arrancamos, buenas noches Ahí se pará Donde la familia Zúñiga García Y ya nos acompaña Saludos a la chola Venga la cordial, dice La cumbia ciendanguera Hoy con el centinela, sonido auténtico Venga sabores Venga sabores De esta manera iniciamos Y de nuevo en la pantalla Sonido auténtico a Los Ángeles, California Buenas noches Saluditos a Pizaco de las Galas Para el memor de Tlapa de Comonfor Mi compadre David Ahí está para mi suegro El famosísimo Chivo Ahí conmigo mi compadre Dominic Saludos para Marlene la más bonita Morelito Velázquez Sí señor, dice Las cumbias ciendanguera Enrique Aquí arrancamos Hoy con sabor, dice Como dice, como dice Ya llegó mi compadre el Super Duke Con Fiesta Latina Ya llegó el famosísimo Super Duke Aquí Fiesta Latina, gracias ¿Cómo dice? Ahí está para Yair Saludos a la banda, dice Toda la familia Mejía Mendoza Esta noche Ahí está para el tamal de soño ¿Cuántos, cuántos, cuántos? La banda de Nueva York En Argo Chique Es su ritmo bacán Esta noche En la suene de mi compadre Más el lobo La presencia musical de Sonido Auténtico Como dice Para que no bailen Saludos para Todos los incas De Boca Junior Vamos, vamos, vamos con todo Vamos Boca Saludos para la mona de Chalco Alza para la raza del Guernico San Isidro Que están de Fiesta En especial para Mi amiga Naye Romero De parte de mi compadre Esa noche Alza para Vanessa Silberio Desde Puebla Hoy Saludos para la mona de Chalco Mamá ya te vi Duérmete Alejandra Barrera Esa noche Alza para Yadira González Como dice, como dice Será mi prima Vámonos Saludos a Vanessa De sabores Hoy la banda que nos acompaña Gracias Y la banda que está compartiendo el video Muchísimas gracias hoy La música de Mi compadrito Charmín Que la semana pasada Fue también trabajo Ese compadre Justo saludarlo Mi compadre Charmín No lo había perdido Pero al fin llegó Mi compadre Ese pinche gordito Sonido Caracas Voy Sí señores Para mi compadre Richie Pinchas de Boca Junior Vamos, otra copa Libertadores Esa noche Suave dice Vengan su dulce para Mi futura comadre Alejandra Barrera De parte de Juan Antonio González Esa noche para Toda la familia Mejía De parte de mi compadre San Germán Hoy Toda la familia Mejía Esa noche Te llegó mi compadre El famoso güero Sare Que dice que se va a ir a la zona rosa A prostituirse A ver si sacas algo Algo cabrón Vamos Sabor Allá por mi mejor amigo Estrellito Fernández De San Combe Toda la banda Salos Sí Esa noche Suave Hola El sabor de Gerardo Cheque Y su ritmo bacán De mi compadre El gordito Esa noche claro Saludos para el enano El Valentino Esa noche creo que sí Allá por mi carnito El pituje Que ya está haciendo su jale Está haciendo su jale ese cabrón Compartiendo el video Gracias por el pinche parote Ese pinche pitujo Nunca nos abandona Ni las buenas ni las malas Siempre con el centinela Saludos para mi niña Chelito de Tapachula Chelito de Tapachula Chapas De parte de su papá Que vino Esta noche dice Algo de Raymix Lo dice mi compadre Lenny Esa es para el tío Juan Que es el mejor Es el mejor De parte de Adir González La banda de Toluquita la Bella Para mi compadre Nicolás Representes esta noche Toluquita la Bella Suave sabor con el exorción Suave sabor con el exorción Saludos auténtico Ya no te saludas Ya no saludas Aquí estamos compadrito Aquí estamos en el mismo lugar Donde nos dejaste Siempre apoyando la banda Sí señores Mi compadre Caño Mix Saludos a la bandita De Acucuca Puebla Y su pequeño gallito Mix Y su chaparrito Monroy Esa noche dice Saludos para la banda De Xochisalsa Sí señor De parte de DJ Esta noche La banda que estoy compartiendo El video gracias Esa es para Chucho y Emilio Venga salud para mi esposa San Rocío Rivas Te la amo De parte de Gorgito Porque está enamorado Está por mi sobrino Rafita A su mes de su nacimiento Vamos mi sobrinito Eso Para Rafita esa noche Está para el Geroles MZ Está para el López Obrador de parte del Chilango La bienvenida para Natalia La famosa chica solidera La llego de la chica solidera Esa noche Aquí en Radio Fiesta Latina QS Eso que bonito Tenemos señores y señores Cortesía de mi compadrito El Charmín Ese pinche guarnito Que siempre Está apoyando El Centinello Y por supuesto A Radio Fiesta Latina USA Gracias Vamos a seguir avanzando Esta noche Sonido auténtico Sonido auténtico Sonido auténtico El Centinello De Los Ángeles California Entonces queremos Queremos a la familia Guajardo De parte de mi compadre Alejandro Saluditos Chicas solideras Bienvenida A Radio Fiesta Latina A Radio Fiesta Latina Yuse Seguimos avanzando Con la música Esta noche Queremos a mi compadre Guero Sar Que ya extraña A su jinete Guero Sar Usted sabe que el indio Es el cabrón Pero Queremos a la Dice para Que se pone algo Del sabor Con algo de sabor Del compita Pitufo Ah pinche pitufo Se responde a ese cabrón Ese cabrón Ya le gustan Pero escorreros alterados Dice Gracias Al contrario Chicas solideras Gracias por estar con nosotros Les saludamos Para Imelda Mejía Que acaba de cumplir años Muchísimas felicidades Para Imelda Mejía Sí señor Felicidades De parte de